qué belleza llegar a más atrás y que te reciban así oh my god qué opinas que te hablo delicioso que muy rico no frijolitos ricos de mi abuela esto de la gira no ha sido fácil amigos chéquense la lindura mayor le urgían unos masajitos anda toda estresada la niña unos minutitos más me van a dar masajes a mí pero quiero contarles que ya acabó tristemente un día y medio nada más en mazatlan el relax ya está acabando vamos a comenzar con toda la chamba full nos vemos este jueves en tuxtla el viernes en veracruz el sábado en japlapa y el domingo en oaxaca y nos vemos jirajúquilup en su ciudad ok ya relajados ya nos vamos estamos listos preparados este fin de semana la vamos a romper en cuatro ciudades diferentes familia ya los queremos conocer ya los queremos ver y pues estén pendientes chau hemos llegado qué esto y súper pendiente de los me fascina el challenge como ya lo saben me estoy dando cuenta de que la están utilizando mucho para bailes así para que cagarrías estoy muy contento en verdad más a se den cuenta, quiero decirle a todas esas personitas que están utilizando MeFascina para ese tipo de bailes, como bailes sorpresas para 15 años, bailes en las escuelas y así, quiero decirles que las van a romper, que es su mejor elección, MeFascinaRifa, pues ya que están usando MeFascina para ese tipo de cosas, no se olviden de subir su videito utilizando el hashtag MeFascinaChallenge o MeFascinaJD, para yo encontrarlos y repostearlos en mi cuenta, aquí en mi perfil o ya sea en mis historias. Oigan, siento que ya muchas personas están excediendo, en verdad déjense de cosas, para todas esas personas que están con su fuera Luisa o que están criticando a Luisa o que le están diciendo cosas malas a Luisa, quiero decirles que dejen de babosadas. Por favor, lo que están haciendo no es un comentario bonito ni nada, lo que ustedes están haciendo es bullying y la verdad yo estoy en contra de eso, quiero que lo sepan, o sea, me molesta mucho, me molesta mucho porque piensan que piensan que están haciendo un bien porque quieren a la lindura mayor y así, y lo único que están haciendo es que no salga nunca más la lindura mayor tampoco en mis videos musicales, nomás porque no voy a darle la razón a esas personas que hacen bullying a otras personas, ¿saben? No lo voy a hacer y lo lamento si me ven muy molesto, pero es que no es justo para Luisa estar recibiendo tantas críticas diario. Cuando a ella le echó muchas ganas, yo la invité y le echó muchas ganas a mi proyecto y hicimos las cosas bien profesionalmente y que la estén insultando. Todos los que dicen, no, no andes con ella, está más fea que Kim y fíjate que eso no importa, ¿saben? Y además, esas personas que me lo dicen, si yo quiero andar con ella, voy a andar con ella. Punto. Si ustedes me conocen, saben que yo cuando quiero opiniones se las pido y todo, pero ya esto no se trata de opinar, esto se trata de insultar, o sea, si van a mi video musical, todos los comentarios están insultando a Luisa, todos. Yo quiero que sepan que las personas que sigan haciendo eso de hacerle bullying a Luisa y estar insultándola. Tengo ya todo mi equipo, me va a ayudar, le di acceso a mi canal y todos me van a ayudar a estar bloqueando a esos usuarios, a esos canales que están comentando eso, solo para que lo sepan. ¿Por qué? Pues porque simplemente no me gusta que le hagan bullying a ninguna persona, no me vas a Luisa, a ninguna persona. Se me hace muy injusto, entonces pues espero que me entiendan de una manera bien, porque no lo estoy haciendo en contra de ustedes ni mucho menos. Yo lo estoy haciendo en contra de las personas que insultan y hacen bullying a otras personas, nada más. Muchos podrán decir, ay, pero son tus seguidores, no seas así. Sí, pero están insultando, están haciendo algo mal, no está bien lo que están haciendo y yo tengo que hacerles, tengo que hacerles ver. A lo mejor no es la manera correcta como les hago ver las cosas, pero pues tampoco es la manera correcta como ustedes expresan lo que quieren, o sea, insultando a una persona. No está bien, no está nada bien, familia. Pero bueno, ya, no los quiero atosigar tanto con esto, solo quería que supieran cómo pienso y cómo me siento al respecto. Me gustaría que fueran a su Instagram y le escribieran cosas bonitas a Luisa de parte mía. Por favor, si tú la llegaste a insultar, pues no estaría nada mal que te disculparas. Es lo correcto, familia. Tenemos que ser buenos, no malos. Imagínense cómo se debe de sentir ella, que viajó desde Colombia hasta Mazatlán, muy entusiasmada, grabamos, y que al final se la acabaron en las redes sociales solo por salir conmigo. Bueno, ya, felices, sonrientes, estoy contento, me fascina, ya superó los 24 millones hoy. Diario está subiendo más de un millón. Qué locura, gracias. Los amo mucho. Pero si estoy molesto porque les dije que los amo mucho quiere decir que no estoy molesto, estoy molesto y lo de bloquear canales que estén insultando y haciendo bullying es una realidad, lo vamos a hacer, pero los amo, o sea, los amo. Es un amor, como lo de amor es perro. Está la linda de Nueva York conmigo y ni siquiera ella, ni siquiera ella, que está celosa porque sale Luisa conmigo, ni siquiera a ella le parece. ¿Una foto? Lo que hacen. Sí, claro. Qué a gusto. Relajándose después de... Come por aquí la cámara. Aquí estoy vivo, o sea, no. Adiós, Mazatlán. ¿Estás feliz, emocionado? Sí. Se vienen muchas fiestas muy buenas esta semana, estamos muy contentos y ya los queremos conocer a todos ustedes. ¿Qué es lo que se ha cambiado?